¿Cómo ves este nuevo encare, digamos, de casi diría personal de Capitanich sobre el diálogo político con el Congreso, estar presente en el Senado, en diputados? En primera instancia, primero el cambio, la conclusión más obvia, el cambio de lo que era la gestión de Valmedina y las gestiones anteriores, porque tampoco esto era común en las gestiones, en los sucesivos cambios de gabinete que tuvo el kirchnerismo o que tuvo Cristina a lo largo de su gobierno desde 2007 a esta parte. Eso por un lado. Pero por otro lado, en realidad, me da la satisfacción de que esté más apegado a la función constitucional. Digo, Capitanich no está haciendo otra cosa que lo que dicta la Constitución, que para algo la tenemos, si para algo la tenemos es para cumplirla, por un lado eso. Y por otro lado, me parece que desde el punto de vista político, más allá de las instituciones y más allá de otros discursos, realmente me parece que aceita mucho el diálogo político. Y definitivamente, con esto no voy a tirar por tierra los resultados de las elecciones, para nada, pero definitivamente compensa o le da otro factor al juego político distinto, complejizo un poquito más que lo que fue el periodo previo desde las PASO, digamos, hasta las elecciones, las últimas elecciones, en donde realmente Sergio Massa era casi como el foco de la agenda política y en realidad el gobierno estaba como casi dialogando con él en contraposición, digamos. Ahora Capitanich arriba con, agregando otra complejidad al escenario. ¿Y la ves ahí a la oposición, a la altura? Porque a lo mejor incluso hasta desde el punto de vista de la propia sorpresa, digamos, no acostumbrada, porque este gobierno, digamos, tuvo esa postura desde hace muchísimo tiempo, es decir, no dialogar. Entonces, como que se ha tomado por sorpresa y no sepa muy bien cómo manejar esta cuestión. ¿La ves a la altura de las circunstancias? No tanto. No me voy a arriesgar a decirte que no, pero no tanto y por una cuestión que en realidad tampoco es culpa de la oposición. Uno se achancha con el tiempo, digo, si uno no participa, es como todo órgano, se atrofian, ¿no? Digamos, uno ejerce esa gimnasia y eso sí es simple, ¿no? Uno no la sabe ejercer después o queda un poco más lento. Este, definitivamente es otra complejidad, porque aparte Capitanich trae de algún modo el poder del PJ, ¿sí? Entonces, digamos que inyecta de poder a la presidencia que hasta ahora venía, según el discurso de algunos medios, según el discurso de algunos sectores, como para por dos años bastante debilitados, por así decirlo, ¿no? Con un poder que se estaba desgajando, no solamente por una cuestión política, sino por lo que está pasando a nivel económico, digamos. Una caída de reservas continua y constante, la inflación que socava todos los contratos económicos y políticos también en segunda instancia. Entonces, digo, con todos estos datos en el escenario, digo, Capitanich ahora inyecta una base de solidez que aparentemente no tenía la presidencia. ¿Y a Capitanich lo ves, digamos, como desempeñando este rol en cuanto a un nuevo jefe de gabinete de Cristina, o un rol también personal en el futuro político de él? Es decir, tratar de utilizar estos dos años para posicionarse hacia el 2015. Sí, claro que sí. A ver, todo político hace eso. Está casi en el ADN de cualquier político, más allá del color político de cada uno. Es decir, son peronistas, radicales, kirchneristas o no. Eso por un lado. Pero no obstante, digo, cuando uno está en la política práctica, estas suertes de fantasías que surgen en los medios y que tienen que ver con, ah, bueno, está haciendo carrera para postularse, en realidad no son tan así. Y Capitanich, como los otros que están en el tapete, le hace Scioli, le hace Randazzo, como los otros presidenciables, por así decirlo, realmente son gente joven. Y en términos políticos eso no es un dato menor. O sea, es gente a la que le queda todavía cantidad de carrera política. Tal vez a uno lo primero que se le ocurre cuando habla de política es la presidencia. Tal vez es mucho más interesante y mucho más valioso en términos políticos que cualquiera de ellos pase por una gobernación primero. En este caso, Randazzo o Capitanich. Gobernación de la provincia, de la provincia de Buenos Aires, estoy diciendo. Aquí te voy a hacer una pregunta, Celeste, un poco con respecto a lo que yo decía en la introducción. ¿No es cierto? Sabés que, bueno, el tema de la tarde es esta cuestión de YPF. Y, bueno, tiene un tinte ese acuerdo que todo el mundo ha posicionado en el sentido positivo, es decir, en el sentido de una reinserción de la Argentina, una muestra de civilización, una muestra de ordenamiento, que podríamos ubicar, digamos, dentro de lo que es cierto sentido de libertad, de una postura amigable con los mercados, de cierta, digamos, apertura económica. El mismo día, hoy, en la Cámara de Diputados, se está aprobando una ley que limita, o que directamente termina con la responsabilidad civil del Estado por actos de sus funcionarios, ya no vamos a poder reclamarle indemnizaciones al Estado por eso, que responde al otro modelo, digamos, ¿no es cierto?, a la supremacía, no de los derechos individuales, no de los derechos civiles, no de la ley, sino a la supremacía del Estado, digamos, que es más bien coherente con lo que el gobierno ha venido mostrando hasta ahora. Es como que en el mismo día se produce el choque de dos imágenes, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu posición, digamos? ¿Crees que lo de YPF es táctico porque el modelo se está quedando sin dinero, pero lo que prevalece es lo otro, de lo que el gobierno está convencido es lo otro, y entonces, como necesita dinero, debe arreglar algo para poder mantener su predisposición hacia lo otro? ¿Cómo ves eso? A ver, esto es muy común en la política. Sé que al ciudadano medio le cae mal o le cae inconsistente o incoherente o hasta falto de código en algún momento, pero digo, esto es muy común en la política porque cada cartera obedece a lógicas diferentes. En este momento la cartera de economía, y lo refleja el nombramiento de Capitanich y el nombramiento de Kicillof, digo, está en una situación en que tiene dos o tres objetivos fundamentales, reservas, inflación, que tiene que sanearlos para ayer, hablando mal y pronto. Eso por un lado. Por otro lado, la gestión y la puja de poder al interior de las cámaras, digo, viene con otra lógica, funciona con otra lógica. A ver, esta cuestión promercado de YPF en realidad, sí, puede ser vista, la verdad es que lo es, es promercado. Pero por otro lado también tiene que ver con la seguridad jurídica, y tiene que ver con que... Que también es promercado, ¿no? Sí. Que la seguridad jurídica también es promercado. Por eso te hablaba del choque de imágenes, ¿no es cierto? Definitivamente. Y a ver, a eso iba. La seguridad jurídica en realidad es como una condición previa para una inversión. Si no, nadie invierte. Digo, y en este momento la Argentina necesita dólares. Así de simple. Hablando mal y pronto, ¿necesita eso o eso? Entonces, digamos, a ver, los gobiernos, el kirchnerismo, como tantos otros, a veces doblan un poco su vara, por así decirlo, por objetivos pragmáticos que tienen, que les van a generar mayores costos políticos a largo o a mediano plazo, en este caso. A mediano plazo que la consistencia total. En otro escenario, tal vez no se decidiría esto, pero el escenario ahora es el que quema, que es el de las reservas, y el que quema fundamentalmente es el de la inflación y el de una economía acelerada, digamos, de muchos pesos en la calle, que es lo que estamos viviendo, de mucha impresión de pesos. Celeste, te quiero agradecer muchísimo este contacto con nosotros aquí en Infobae Televisión. Te mandamos un beso grande y, bueno, nos estaremos encontrando seguramente de aquí a unas semanas. Gracias por este contacto. Gracias, un gusto. Hasta luego.